Este año el Stereo Picnic tiene una nueva locación, pero no te estreses que hay un montón de opciones para todos los presupuestos. Te recomiendo que te quedes al norte de Bogotá. Usaquén o Chía son buenas opciones para evitar los trancones. Y siempre sal con al menos una hora de anticipación para no perderte a tus bandas favoritas. El hecho de que te ofrecen una aplicación para que tú puedas organizar los horarios y los sets de cada banda. A mí me sirvió demasiado porque quería ver a la mayor cantidad de bandas posibles y que antes de llegar al Stereo ya tengan armados más o menos qué bandas quieren ver y así puedan organizar sus días. Tienes que ir listo en la tarde, que va a ser un sol de esos terribles. También vas a tener lluvia, así algo como Quito. Tienes que ir listos con unas buenas zapatillas porque lo vas a bailar y a gozar. A la salida no pude encontrar transporte porque había mucha gente en el festival y a la vez había muy pocos vehículos. Tuve que esperar más de cuatro horas para poder encontrar transporte y a la vez me encontré con un tráfico muy denso. Por lo tanto yo les recomiendo que ya tengan planeado el transporte. Si quieren saber cómo ir vestidos o vestidas al Stereo Picnic, les recomiendo que elijan la comodidad. Van a estar parados un montón de tiempo, así que lleven zapatos cómodos y ropa ligera y liviana para bailar toda la noche. No te dejan ingresar comida, pero no te preocupes, hay stands de bebidas, golosinas y snacks. Hay una movida de lluvia de hamburguesas que mediante un tubo cada hora te botan hamburguesas. Te recomiendo llevar tu paraguas, atrapar la mayor cantidad de hamburguesas y disfrutar el festival. Yo decidí llevar plata para comer y tomar algo. Cuando llegué allá me di cuenta que había el Hippie Market, que tenía un montón de cosas preciosas. Entonces yo les recomendaría siempre, siempre llevar plata, comprar algún recuerdo que sería bacán traerlo y decir yo estuve en el Stereo. Esta es una carpa que hay dentro del festival en donde te informan acerca de sustancias que quieras consumir, cómo te afectan y también si es que te maltreas, ellos se encargan de darte asistencia médica. Entonces si es que vas al festival y piensas consumir, acércate a esta carpita y legalízala con conciencia. Es que no se alejen de sus amigos, porque como saben allá adentro es todo mucha fiesta, entonces yo me metí a ver una banda y perdí de vista a mis panas. Primero tengan un punto de encuentro con sus amigos, estén siempre con alguien que les cuide al lado, así es que van a farrear duro. Ya decidí llevar una mochila y también el resto de mis amigos del grupo en el que estábamos. Todos llevaron una y estábamos justo, estaba tocando una banda que nos gustaba, todos queríamos bailar, pero eso era algo que nos incomodaba bastante y también nos daba miedo dejarla porque se podía perder. Entonces yo les recomendaría que lleven una mochila por todo el grupo, que metan todas las cosas importantes que van a necesitar y se la roten durante el resto del día. Les invito a que vayan porque es una experiencia súper chévere y les puede cambiar la vida. Y goza un montón. ¡Suerte!